saludos buenas aquí tu científico global tv y esta vez quiero compartirte e informarte que marilady paulino nuestra gran campeona está programada para competir este sábado o sea mañana 28 de agosto en parís esta carrera se promete y se perfila más interesante porque desde ya se está promoviendo en parís que esta carrera será un duelo entre la legendaria multimedallista estadounidense alison felix que ha ganado 11 medallas olímpicas en total de las cuales siete han sido de oro ya se pueden imaginar tremenda corredora de todas maneras en parís tienen claro que la favorita es la chica del motorcito nuestra campeona marilady paulino respetando la calidad de nuestra campeona de república dominicana también me gustaría informarles de que nuestro otro participante dominicano jan carlos martínez quedó quinto ayer quedando lamentablemente fuera del podio pero no perdemos la esperanza él es muy joven todavía bueno mi gente estén pendiente para mañana cuando yo suba la carrera de marilady paulino nuestra campeona espero le gustó el vídeo no olviden suscribirse dedito arriba y compartirlo si le gustó reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo de tu científico global tv y hasta pronto